de lo que estás hablando. Emilio, te pido por favor, ¿ok? Estás asustando a nuestra hija, cálmate. Es idéntica a mi otra hija. Ahí está, ¿me escuchaste? El parecido es... Vamos a cambiar ahora a los otro concha que ha tenido toda la acogida del público, por supuesto. Y vamos a hablar de Emilio, el verdadero concha. Porque conoce... ¿Es el verdadero concha o no es el verdadero concha? El verdadero concha conoce a sus hijos y les explica todo ese tema de su muerte. El verdadero, te dije. Adelante. ¿Qué pasa, chicos? Vamos. Abrazo a papá, ya. Déjense cosas. No tienen idea cómo he pasado estos días. Casi me voy a la otra. Gracias a Dios estoy con vida. Estelita, no tienes idea. Ya te voy a contar. Diles algo, pues, Estelita. Diles. Cuéntales algo. ¿No les has dicho de mí? ¿Ah, yo? A ver, gira tu cara un poquito hacia arriba. Ahí está. Vente, vente, vente. Ven, 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 para acá. Ven. Por Dios. Es... Es esto, grandazo, bien plantado. Un poquito más chiqui, pero pepón. ¿Ah? Mire eso, mire eso. Es el otro. ¿Cómo el otro? Ah, tú... Te dijo. Ah, tú. Ah, no, tú sí. No, no, sí, sí. Este sí es. Este sí es. Este sí es mi hijo. Walter. Claro, Walter. Yo me acuerdo cuando era chiquito. Jugábamos al fútbol. Con la pelotita. Me emociono. Vente, vente, vente. Dejase. Vente. Yendo. Vente para acá, que me da como... Vente, hijo. Vente. Vente. Mira, eres... Eres un hombrón. Eres un conchón. Tremendo concha. Ven, ahí estás. Pechón. ¿Ah? Chicos. Lo siento. Este tipo es su padre. Conózcalo. Mamá, no entiendo nada. ¿Tú sabías de esto, mamá? No, hija. ¡Ya pare! Yo no sabía que este tipo estaba vivo. De verdad, tranquilos. Todo va a salir a la luz y la verdad se va a hacer presente. Cualquier duda que tengan, pregúntenle a su mamá. Dios mío. Dios mío, es... impresionante. Ella es Jesús, es nuestra... Es Jesús, es nuestra segunda hija. Mamá, ¿por qué me miras así? No entiendo. Me está mirando todo mañoso, mamá. No te das cuenta. A ver, sin ofender. ¿Seguro que es mi papá? O sea, yo puedo creer que es papá de Walter, pero mi papá... ¡Ya, Jesús! ¡Sácaste! ¡Míralo! ¡Ya! ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Emilio, te pido por favor, ¿ok? Estás asustando a nuestra hija. Cálmate. Es... Es idéntica a mi otra hija. Ahí está. ¿Me escuchaste? El parecido es... impresionante. ¿De quién era el cuerpo que enterraron? Así es. ¿De quién era? No sé. Todo pasó muy rápido. Estelita, tú sí me crees, mi vida. A ver, a ver, a ver. Acá, ni un mi vida, ni un Estelita. Hablo de una vez que tus hijos quieren una explicación. Está bien. Voy a explicarlo. Calma. Voy a explicarlo. ¿Qué vas a explicar? ¿Que fingiste tu muerte y viniste aquí a esconderte? ¿Cómo se te ocurre? A ver, ¿cómo se les ocurre que voy a venir aquí a esconderme? ¿Por qué no le dices a tus hijos que te arrestaron por corrupto? ¿No? Eso es lo que eres. Al contrario, yo iba a denunciar a los corruptos y estaba con mi abogado incluso. ¿En serio? Sí, sí, claro. ¿Y qué pasó? Yo estaba en mi celda. Era madrugada. Vinieron a sacarme y pasaron muchas cosas por mi cabeza. A ver, ¿quiénes vinieron? ¿Qué? ¿Cómo? Es que dijiste, vinieron a sacarme. ¿Quiénes? ¿Quiénes? No sé, pues estaba todo oscuro. No veía nada. A ver, aguanta un toque. ¿Cómo que no veías nada? O sea, que no había luz de poste, luz de la calle, luz de una luz de transa. Mira, sigue nomás y cuenta. Encapuchado. Estaba encapuchado. Entonces, por eso no veía. Y estaba un poquito nervioso también, ¿no? Porque tenían fusiles. ¿Fusiles? ¡Hala! Guido, cállate. Sí, 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 fusiles. Y de repente escuché que hablaron de una bomba. Pensé que se la habían pegado la noche anterior, pues, ¿no? Porque tenía lúcuma. Entonces yo trataba de ver a través... ¿A través de la capucha? Exacto. Sí, a través de la tela. La tela era delgadita, estaba gastada. De la corriente, pues, ¿no? A ver, ¿cómo es posible que esté viendo delante de atrás de la capucha? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Bueno, ya, ya. A ver, a ver, resumiendo, me metieron a un carro. ¿No? Me llevaron, me metieron a un carro y se fueron. Y a estas alturas estaba así en capucha. Lo peor de todo es que era mi propio carro. Estaba a unos segundos de que la bomba reviente y yo vuelé por los aires. Y, bueno, yo me acordé que el sunroof estaba mal logrado. Una vez cuadramos el carro en la puerta del congreso y se lo robaron. Se robaron el sunroof. Y, bueno, el asunto es que patié el sunroof, salí por el techo, me fui corriendo, corriendo y ¡pum! Reventó la bomba y... Y acá estoy. Es un escenario muy poco probable. ¿No es cierto, familia? No le queremos nada. No. Nada. Pantrañas. Todo eso me hace una estafa. No, ninguna estafa. Ninguna estafa. Yo, yo de verdad estuve a punto de morir. Trataron de matarme. Casi me matan, por eso estoy acá, porque necesito su ayuda. Necesito que me protejan. Por favor. Sin ustedes, yo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!